Jornada de cista para el IBEX 35 este jueves, ya que el selectivo español ha subido con fuerza más del 1%, ha vuelto a recuperar ese nivel psicológico de los 9.000 puntos, apoyado en las fuertes ganancias de AENA, que ha recibido una recomendación positiva de Deutsche Bank, también de Repsol, que ha cotizado al alza esa nueva subida del precio del petróleo, y también por Cenes, que ha marcado máximos históricos. Por el contrario, Iberdrola ha seguido mostrando debilidad en bolsa y sigue coleando ese escándalo por la imputación de Ignacio Sánchez Galán en el caso Villarejo. Además, Sampi Global ha elevado sus previsiones de crecimiento para España hasta el 6,3% para 2021 y ha anticipado que nuestro país será el que más crecerá de la zona euro durante los dos próximos años. Por análisis técnico, el IBEX 35 sigue cotizando en una banda lateral y, de momento, ni perfora el soporte de 8.800 puntos ni supera la resistencia que tiene en los máximos anuales.